Por lo tanto, ¿qué cosas podemos hacer? Nosotros creemos que deberíamos empezar a diseñar recorridos afectivos. Eso es arquitectura también. Esos recorridos afectivos sería, por ejemplo, cuidar del momento en el que me separo de los niños, en el momento de la entrega, el hall del colegio. Nos parece que es importantísimo, un hall, puede ser, si miráis la foto, es una imagen de una escuela en Valencia súper sencilla, aquí no hay arquitectura imposible, hay simplemente intencionalidad y creo que esa escuela ya o nos está engañando o nos está diciendo mucho. Si pensamos que somos sinceros con lo que nos cuentan, desde luego nos están diciendo muchísimo, porque no es una decoración que muestra a los padres cuánto se trabaja en esa escuela, pero sí me está hablando desde la calidez, desde el respeto, desde la efectividad, empleando materiales súper sencillos, súper baratos. Vamos a cuidar la apariencia de ese hall y vamos a habilitar, porque no, una zona donde los niños no puedan despedirse, de las familias, donde no tenga que ser todo tan traumático, que la puerta es un umbral, que la familia nunca puede atravesar. Vamos a darles tiempo y para darles ese tiempo podemos tener un sofá, porque hay veces que a los niños les cuesta más despedirse de los abuelitos, no siempre son los padres los que les llevan. Podemos dejar, permitir que tengan unos minutos de despedida. Podemos potenciar que los niños, por ejemplo, lleven zapato cómodo en el colegio, que a ellos les va a decir mucho que están en casa, o sea, en casa llevo un calzado cómodo, es mucha inversión en permitir que tengan el pedir como material escolar, con tanto que pedimos un doble jugo de zapatillas, idéntico al de casa. ¿Qué vamos a trabajar aquí en infantil? ¿Vamos a trabajar la autonomía? O sea, esto es... Principalmente de 0 a 3, yo no podría ser. Sí, sí. Porque es que lo único, lo único, lo único de la maca me da esta pena. El que se descansa, digo, mira, yo no he visto nada. Sí, claro, claro. Y tú, y tú misma, ¿no? Y lo que es aplicable para 0 a 3 es aplicable para... Sí, claro. Porque yo llego a mi casa y lo primero que hago es quitarme los zapatos. Sí. Entonces, en realidad... Bueno, pues entender también eso, o sea, implicar en esto a toda la escuela, o sea, el comedor. Porque el comedor no pensáis que también es espacio pedagógico, niños pequeños que ponen y quitan la mesa, que se sirven la comida, ¿no? Que les estamos diciendo que pueden, que pueden romper el plato también, y pueden romper el vaso, pero desde luego no les estamos subestimando. Porque esto sucede en casa. En casa, los que tenemos cerca niños, vemos que les dejamos llevar el plato. Y desde luego que esto nos va a traer problemas porque algún plato se va a romper o algún... Pero es que también son oportunidades, ¿no? Y le estamos diciendo mucho al niño. Estamos confiando. Esa confianza es fundamental si queremos parecernos a lo que debe ser una escuela de 06, ¿no? A un lugar. A ver, la siguiente, si acaso. Luego, el patio, ¿no? Nos gustaría que el patio en las escuelas vemos que se vive como un momento de desfogue, ¿no? Un momento en el que el maestro o la maestra tienen que estar muy atentas y controlar mucho porque además se producen muchos conflictos. Es que en una escuela que hay un continuo, el patio no se necesita, se desfogue. O sea, porque salimos al patio y además la actividad sigue, no son 20 minutos. Es que podemos estar continuando con la actividad y viendo dónde va la hormiga y a qué agujero va y aprendiendo y maravillándonos con el mundo, ¿no? Porque no hay nada más mágico para un niño que seguir una hormiga, encontrar una piedra, encontrar tesoros, ¿no? Fomentar. Nosotros como docentes lo que tenemos que hacer es crear la atmósfera para que eso suceda, preparar actividades, o sea, el trabajo previo a todo eso. La forma de relacionarnos con el espacio muestra la metodología que empleamos. Pero es que yo en esta frase, fijaos, es que quitaría, diría, la forma de relacionarnos, no con el espacio, la forma de relacionarnos, punto, muestra la pedagogía que empleamos. Pero la forma de relacionarnos también con las familias, porque los niños no son islas aisladas, tienen una familia, tienen un contexto. La forma de relacionarme con mis compañeros, que desde luego, excusas vamos a encontrar siempre, vamos a encontrar siempre gente que no se suma a nuestro carro, que no tal. Vale, pero es el entorno al que tenemos. Vamos a analizar lo que tenemos y vamos a ver de qué forma podemos mejorarlo. Bueno, innovar o inventar, ¿no? Porque esto suena así de pronto como muy nuevo, pues no es verdad, esto no es nada nuevo, es que esto ha sucedido. Es que España ha tenido 40 años de parón, pero España ha banderado, ¿no? O sea, hemos tenido maestros y maestras maravillosos que revolucionan en su momento la educación y que luego sufrimos un parón, ¿vale? Y entonces nos gusta mucho esta imagen de decir, vamos a tener ideas, pero esas ideas con raíces, ¿eh? Que España no es cualquier cosa y tenemos una tradición de profesores buenísimos y vamos a rescatar experiencias de éxito del pasado, ¿no? Además, y luego innovar, pues desde luego no es inventar, es simplemente producir mejoras en cosas que ya se han inventado. Pues, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Que es una King Garden, una guardería, aunque no use la palabra, del siglo XIX. Pues yo estaría encantada en enseñar a mis amigos que esta es la escueleta donde van mis hijos. Yo estaría encantada, ¿eh? Y estamos hablando del siglo XIX, pues, lo estáis viendo, ¿no? El huerto escolar, de pronto parece algo muy así, siglo XIX. En este aula, pues bueno, no es algo así súper llamativo, pero sí queremos comentar que también en el siglo XIX, de nuevo una escueleta, vemos que hay gente que, o sea, la PT aquí no ha traducido al niño. Hay dos personas de apoyo que están en el aula, ¿eh? De momento. O sea, prácticas que vivimos en lo cotidiano, ¿no? Ahí no, ahí sí hay un apoyo. Está para todos los niños, no para uno, ¿eh? Y sobre todo no les va a marcar y no tal. Vemos si ahora mismo no es novedoso una disposición del aula en forma de U, pero bueno, yo ya me doy con un canto en los dientes cuando veo eso en primaria, ¿no? Cuando dices, ya, ya, oye, qué bien, este profe ha podido ponerlos en U. Y ya te maravillas, pues esto es siglo XIX y luego, si os fijáis, encima de las mesas tienen juguetes manipulativos, o sea, están haciendo arquitectura también, ¿eh? Están haciendo estas cosas que traemos. Fijaos también, sí, me apunta Sonia, que no se me pase. Entonces, aquí es a la izquierda, bueno, sí, aquí, veis que un niño está en brazos, es que se atiende también, ¿eh? Las emociones, o sea, es que, ojo, es que son niños, ¿no? Y lo tienen brazos. Entonces, también ese análisis de las imágenes es importante. Bueno, aquí, pues lo mismo, ¿no? Es la hora de terminar de comer y lo que están haciendo, pues es sencillamente limpiar, o sea, hacer tareas propias de adultos y de niños juntos, ¿no? Limpiando las mesas, limpiando las sillas, barriendo, recogiendo. Entonces, están viendo que son, desde luego, se sienten muy útiles, se sienten, se están trabajando muchísimo la autoestima porque están haciendo cosas de mayores, ¿no? Están, tienen una tarea, pues está sucediendo un poco lo que sucede en casa, en otro contexto, con otros compañeros, pero de forma muy sencilla. Niños cerrando, ¿no? Niños con herramientas que no son hoy en día propias, ¿no? De su edad, pero lo mismo, no se les está subestimando, se les está confiando en ellos y es algo que se ha perdido. Aquí, pues lo mismo, el siglo XIX, si os fijáis en la imagen, pues podemos ver que los niños están haciendo actividades simultáneas, pero diferentes, ¿no? Y eso no es tan fácil ver, o sea, sabemos en teoría que es una cosa que funciona, que es una cosa que nos permite generar una disposición del aula diferente, ¿vale? Pero es que estamos hablando lo mismo del siglo XIX, o sea, porque luego parece que vas a un curso, vas a no sé qué, y te están proponiendo cosas, pues muy novedosas o muy tal, que no lo son. Sencillamente tenemos que recordar de dónde venimos, tenemos que recordar qué pasado tenemos y a partir de ahí, desde luego, innovar. Esta imagen, en realidad, corresponde a un aula de magisterio. Veis que hay muchos docentes, pero en realidad son estudiantes en prácticas, pero es una imagen que nos gusta muchísimo, porque si nos fijamos en la pared, pues de forma más o menos acertada, han intentado justo reproducir ese ambiente de casa, ¿no? O sea, vemos papel pintado, vemos esos zócalos, los cuadros, vemos que hay mascotas, que es algo también, ¿no?, que a veces sucede en las aulas, vemos que hay música en directo, hay un piano, ¿eh? Vemos que los niños están haciendo actividades diferentes, vemos que están, aunque estén haciendo actividades individuales, al menos están agrupados en grupo, ¿no? Vemos también que hay unas líneas en el suelo, pues un poco como lo que estaba haciendo Carlos, antes con la cinta adhesiva, pues Carlos era un molón. Pero aquí también ya, ¿eh?, en el siglo XIX, pues vemos que estaban habituados a enviar el espacio de otra manera, ¿no? Entonces, pues todo esto nos tiene que llevar a reflexionar. Estamos, lo mismo, estamos trabajando en plano, nosotras en arquitecturas también trabajamos mucho con planos, ¿no? Y vemos, pues que también que se hacía que esto para el niño, desde luego, el trabajar con las escalas a ese nivel, el trabajar al aire libre, el trabajar en el círculo, el salir el alumno como maestro y explicar, no, pues son cosas que hoy en día todos firmaríamos, ¿verdad?, y que se han dado. Y en esta, por ejemplo, es la escuela de Bosch, en Cataluña, aquí nos gusta la anécdota de que los niños estaban siempre dados por sexo, los niños y las líneas, y esos profesores, en la imagen, pues se ve pequeñita, al fondo, si os fijáis, están las líneas a la derecha y los niños a la izquierda, ¿vale? Pues esos profesores, desde luego, no crían en la segregación por sexos y encontraron la forma de respetar la norma, pero de seguir esa grieta, lo que hicieron es colocar a los niños casi en un círculo, los niños están apartados de las niñas, pero estamos, ¿no?, la profe está con las niñas, el profe está con los niños, pero estamos compartiendo el espacio y estamos saltándonos, ¿no? Esa norma, pues entre comillas, porque no se la están saltando, pero han tenido la habilidad de llevarse las cosas a su terreno, a su ideología y a su forma de hacer. Lo mismo, Escuela del Bosch, ¿verdad?, pues recuerda muchísimo al texto del Kant, los niños saben distinguir muy bien, esto, pues, vas a las escuelas y muchas veces te encuentras bajo los árboles los niños leyendo, ¿no?, o jugando, ellos saben, ¿qué es un buen espacio de aprendizaje? Lo mismo, Barcelona, Centro Montessori, 1932, pues lo mismo, está un poco de moda Montessori, y tal, pues, ah, bueno, pues, fijaos, en 1932, ya tenemos ahí los niños trabajando por parejas, trabajando con juguetes manipulativos, trabajando en exterior, trabajando en el suelo, en mesas, en pizarra, esto es nuestro país. Bueno, nosotras sentimos que todos estos eran más coles de siglo XIX, y estos son un poco después de la Guerra Mundial, que surge una gran crisis, ¿no?, que es, eso, la guerra, y las grandes enfermedades infecciosas, que llevan a los arquitectos y a las personas que diseñan los programas a introducir el tema este de que las escuelas tienen que estar al aire libre para favorecer la ventilación y para impedir los contagios, ¿no? Bueno, concretamente con la tuberculosis, ¿no? Nosotras decimos siempre, ¿no?, que, bueno, que esta era la crisis que existía entonces, y para eso se crearon normas y hubo cambios, como sacar las aulas al exterior, pero ahora mismo, pues, hay otra crisis también educacional, que es una gran falta de motivación, un porcentaje de fracaso escolar enorme, creemos que se queman etapas demasiado rápido, que en realidad lo que está funcionando para infantil pues podría funcionar perfectamente para primaria, para secundaria, para bachillerato, incluso para la universidad, y que, bueno, que es muy interesante, ¿no?, el poder echar la vista atrás y decir, bueno, cuando hay algo que no funciona bien, hay una crisis, hay que buscar una solución. Ahora pensamos que el espacio es un imposible, ¿no?, no sé, un remedio, ¿no?, que puede facilitar esto. Interior y exterior se difuminan, de pronto espacios de exterior pasan a estar interior y espacios que normalmente se trabajan en interior pasan al exterior. Y los grandes arquitectos de esa época, pues, Neutra, Jacobsen, están implicados en la arquitectura y haciendo, pues, los mejores colegios, colegios donde, bueno, nos apropiamos del espacio exterior. Pero es que, además, cuando se piensa en esos espacios, fijaos, esto es una escuela, bueno, del año 51, pero es una escuela que cuida mucho la escala, la escala que van a percibir los niños, porque para un niño estar al lado de un mastodonte es algo como súper invasivo. De hecho, nosotros mismos cuando vamos por una calle y que tenemos un edificio muy alto a nuestro lado, pues probablemente nos sentimos como más acorralados que cuando el espacio se retranquea, como puede suceder en estas clases, fijaos, en este colegio lo que se hacía es que se retranqueaba el espacio de elevación del edificio, de manera que los niños cuando estaban en el exterior percibían esa escala pequeña, esa escala a la altura de los niños. Es en esta época cuando se empieza a pensar en el niño como sujeto de su aprendizaje, no solo como el objeto, al que hay que enseñarles cosas. Y, bueno, y nos interesa mucho lo que sucedió en esta época. Pues Le Corbusier pensaba que dentro de sus proyectos se introdujeran también espacios para los niños, cada una de las unidades de habitación tienen una arriba del todo una escuela infantil con un espacio exterior donde, además, no sé si sale en esta imagen, no nos sale, pero bueno, no se subestima a los niños, son espacios duros, o sea, esto de que ahora todo tiene que ser súper blandito porque si el niño se cae, pues son espacios duros donde el niño probablemente vaya más despacio porque sabe que es un espacio duro y que si se cae se va a dar un golpe. Pues como lo del vaso que decía antes Silvana, si el plato sabe que se rompe, pues lo llevará con más cuidado que si el plato es de plástico porque si se le cae, pues como no se rompe, bueno, pues es que en casa también tenemos platos de porcelana y bueno, y espacios que realmente favorecían, espacios maravillosos, pero bueno, os enseñamos esto, pero vamos a ir a los espacios horribles que realmente también nos funcionan, pero sí que, bueno, queríamos mostraros un poquito también esto sucedía en el resto de Europa pero también sucedía con España, muchos conoceréis seguramente mejor que yo, a género de los ríos, que decía esto, de que un día en el campo vale más que un día de clase. Y grandes arquitectos e ingenieros en este caso, Eudardo Torroja es uno de los grandes ingenieros del siglo XX que también estaban implicados en la educación y tenían una gran sensibilidad por la educación. Vale, ahora, bueno, hay dos ejemplitos que los voy a pasar un poco rápido para tampoco detenerme mucho en esto, pero bueno, son dos proyectos en los que además el espacio se piensa en función de la edad cognitiva de los niños, de cada etapa, ¿no? Pues las aulas más pequeñitas son espacios más recogidos, ¿vale? Y luego veréis, os vamos a poner ejemplos más concretos, pero veréis como es muy interesante que el espacio de un niño de 0 a 6 años sea más reducido, más a su escala y que incluso el tránsito entre interior y exterior sea más paulatino, ¿no? Entonces, para eso podemos jugar con el mobiliario y podemos introducir elementos que nos ayuden a que ese paso sea más paulatino porque para muchos niños estar de pronto en una escuela infantil pues es muy traumático, ¿no? Lo separas de sus familias y de pronto entran con un montón de niños y niñas que, bueno, que tienen otras dinámicas. Los espacios de primaria pues ya son espacios también acotados, el tránsito entre interior y exterior es más fluido, es más difuso, pero ese exterior está más acotado porque también, bueno, tienen una edad en la que también es necesario, ¿no? Y luego ya pues los mayores pues campo abierto, ¿no? Necesitan realmente que esos límites de pronto sean todavía más difusos tanto en interior como en exterior. Y el resultado de esas escuelas es estos espacios maravillosos que, bueno, en realidad en este caso el espacio de aprendizaje es dentro de las aulas, no es como en la Montessori que veremos después que también se trabaja en los espacios exteriores, pero aún así los espacios exteriores son espacios amplísimos y los espacios interiores también, claro. ¿Vale? Bueno, las pasas son rápidos. El tema del pollete este que veis ahí, el pollete, no sé si aquí se le llama pollete, pero es el lámbito este de apoyo, ¿no? junto a la ventana. Luego, acordaros de esta foto porque... ...